El fantasma errante En esa ocasión trabajamos como a las nueve de la noche A mí me tocó estar en el monte Por casos del destino, de cuenta que llegó una patrulla Enfrente mía y tuve que correr hacia el monte A zona nopalera El oficial se bajó a Carla Luz, ¿verdad? Buscando a quién estaba ahí Y pues yo estaba escondido en la nopalera Cuando volteé a un lado mío, hacia el lado derecho Vi dos viejitos Dos viejitos como de 80 años Y se me quedan viendo Pues yo pues Yo lo único que hice fue No hagan oído, ahí están los policías Y yo pensé que los habían dejado Por su verdad, otro coyote ahí Y dije, si los dejaron no se preocupen Y ahorita pasan por mí, ¿por qué se los lleven? Y pues nomás se me quedan viendo, no me dijeron nada Nomás estaban hincados como yo en Junquías Pero así un ladito, no Pues ni medio metro Y pues ya se fue el oficial Y ya venía la troca que iba a recogerme a mí Y hay cuenta que como Pues si ellos llegan, pasan y corren O sea, ahí pasa la troca Y pues yo salí corriendo Y pues volteé y ya no había los viejitos Pero en ese momento no leí importante Porque pues como ya andaba la policía ahí Pero lo único que hice fue subirme a la troca Y ya fui, hice mi trabajo Aventé a los que tienen que dejar ahí Y me regresé Venía en la troca bien tranquilo Y pues ya me reuní con los demás En un restaurante ahí en Las Vejas Perdón, era mi hermano y otros Y pues ya platicando con ellos Dijo, oye, ¿qué pasó con el policía? ¿Te vio o qué? Le dije, no, quién sabe Dije, nomás llegó, aventó la luz Pero como yo andaba con la adrenalina No me había acordado de los viejitos Y no que cuando estaba ahí con ellos platicando Dije, oye, ¿sabes qué es lo que me pasó? Dije, había unos viejitos Dijo, ¿cómo? Dije, sí, había unos viejitos Dije, yo pensé que los habían, pues, dejado ahí Y yo les dije que si los habían dejado Pues que se fueran con nosotros Dijo, ¿pero cómo eran? Dije, pues nomás se miraban como O sea, como pálidos Pero pues estaba oscuro, ¿verdad? Porque como yo tenía el celular Dije, se miraban así Pues sí, ya, bien viejitos, viejitos Dije, y no me dijeron nada Nomás se me quedaban viendo Y todos me dijeron, ay, pero cómo No saliste corriendo Dije, no, pues, estaba el policía Y yo con el policía, pues, no O sea, no le puse atención a los viejitos Sí Y hay dos, los que están conmigo ¿En dónde es? Ya les dije, pues, ¿sabes qué? En el crucero, crucero al lado derecho Dijo, no, pues ya no me voy a poner ahí Dije, y dijo, no tuvieses miedo Dije, no, pues la verdad no Digo, porque Pues por la de vaina del policía Pues no No le puse atención a los viejitos Hasta ahorita que estamos cenando Le digo, me estoy acordando de ellos ¿Cómo ven, Nacho? Fíjate Yo creo que fueron algunas personas Que fallecieron en este sitio, ¿no? Pues yo pienso que sí Porque, les digo, o sea No me dijeron nada No No hacía ninguna seña Nomás se me quedaban viendo fijo Y como yo me Me himpié en la nopalera Pues ellos estaban igual Pero No es de miento Y no los tenía como 30 centímetros Casi casi en las caras Pero con la adrenalina Pues no, no En ese momento No le puse tanta atención Ajá Ok Pues es que una experiencia Que definitivamente Son viejitos Pues no la vas a olvidar Mira, te comentaba Que también en ese crucero Que Donde nos dejaban a veces En la noche A veces nos tocaba Trabajar Desde las 2 de la madrugada Y ir solos en el monte O hasta checando bien Que no hubiera nada También en una ocasión En ese crucero Te doy cuenta Que estás Pues estás checando ¿Verdad? Y te hablaban por tu nombre Y yo decía Acá, amigo O sea, ¿cómo me están hablando Por mi nombre? Pero te doy cuenta Que no me hablaban La roma Sino que me decían ¡Guau! ¡Guau! Y yo decía ¡Ah, caray! Y así me pasó Varios veces ¿Verdad? Que te hablaban por tu nombre En ese crucero Sí Y pues tú solo En el monte Y desde las 2 de la madrugada Y pues a veces Te recogían Hasta las 5 o 6 Y ya comentando Con los demás Que nos poníamos Ya a comer A cenar Cuando nos reuníamos Ya todos Y ya nos decían ¿Sabes qué? En el crucero Así Te doy cuenta Que me hablaban Por mi nombre Y a los otros Porque a veces Nos tocaba diferente O sea, se quedaba uno Se quedaba otro Y los me decían No, hombre No me diga Dijo A mí también Ahí en el crucero Me hablaban por mi nombre Dijo No, yo salí corriendo Por mi cruce Para el otro lado De ese monte Y dije Bueno, aquel lado del monte Es donde yo vi a los viejitos Dijo Ay, ahora nos vamos a quedar Y ya de cuenta Que a todos les pasaba algo En ese crucero Pero pues es que Todos trabajamos Desde las 2 de la madrugada Ahí solos Oye ¿Y esto te motivó A dejar de hacer esto? Pues la mera verdad No Ah, ok La verdad No O sea, nos pasaban Muchas cosas Pero pues no fue el motivo Simplemente Uno va a agarrar Pues se fue Nada más chico Y pues uno va Agarrando experiencia En la vida Y pues tienes familia Tienes hijos Y pues no quieres Nada de eso Para tus hijos ¿Verdad? Y mejor lo vas dejando O sea, fue la razón Que yo lo dejé Tienes mucha razón Pero no es el motivo Porque siempre me han pasado Desde el chico Muchas cosas O sea, siempre He tenido Con mucho uno El privilegio De que les pasen las cosas Y poder contar relatos Claro que sí Pues nosotros te agradecemos Porque yo creo Que hay más amigos Que se han identificado contigo En alguna ocasión Nos propusieron Que abriéramos el espacio Para que contaran Sus experiencias Todos los amigos Que se encuentran viviendo En Estados Unidos Y que para llegar A este sitio Tuvieron que precisamente Tener un largo camino Pero que en ese inter Tuvieron experiencias Sobrenaturales Que los dejaron marcados Y yo creo que Me parece excelente Que hoy Volvamos a retomar También esta propuesta Con lo que tú Nos estás platicando Sí, de hecho Yo tenía un amigo Que él empezó a dar cuenta A llevarse En los documentados Pero o sea A llevárselos una vez Nomás fue Y él tuvo una experiencia Muy fea Que no quiso contarla Pero él dice Que se le apareció El diablo Pero él nunca quiso Contárnosla Y él mejor Ya no decidió caminar O sea Dijo yo me retiro de eso Porque Lo que vi O sea Lo marcó De por vida Porque yo ya no Yo lo que vi Ni lo quiero contar Ni me quiero acordar Y mejor así lo dejamos Y de hecho Nosotros no sabemos La historia de él O sea ¿Qué le pasó a él? Porque de plano Lo dejó así Vaya Pues no Si definitivamente Cómo no creerle A una persona Que dice No, ni siquiera Lo quiero contar Y me marcó De por vida Nosotros te agradecemos Muchísimo tu participación ¿Y qué te parece? Que seguimos Escuchando relatos Ok No sé si Tenga tiempo Preguntar otro Cortito O ya Al lado de alguien Más esperando Pues si ya estamos aquí Vamos a aprovechar Y a ver De qué se trata Mira esto Que después de ahí Pues yo trabajé Para una compañía Que me gana Natural Y metía Las tuberías de gas A los domicilios En esa ocasión Mi tío me dijo Que si le metía El gas a su casa Que me dejaba Las llaves abiertas Ahí me dejaba Las llaves Para que me metiera A su domicilio Pues fue un sábado En esa ocasión Me llevé A dos de mis hijos Al más grande Y a la que sigue Y pues yo estaba afuera En la tubería Y ellos Estaban adentro De la casa Pero mi tía Hacía brujería Con la Santa Muerte Y pues como yo Estaba trabajando afuera Mis hijos Estaban más chiquitos Estaban en el patio Pero de repente Se me metieron Para adentro Pues tenía La puerta abierta Y he dado cuenta Que dice Mi hijo mayor Que mi hija Pues sabes Como son los escritorios De una oficina La verdad Que el espacio De abajo De la madera Pues no tiene Como si eran Unos 30 centímetros Que normales Los niños Que están Pelotas grandes Chiquitas Así las empezó A sacar con la mano Y decía Mira Mira Y llenaron El cuarto de pelotas Yo no las vi Porque yo estaba afuera Eso me dice Mi hijo Me dijo Papá Esta Lo que se llama Yarixa mi hija Dijo Yarixa Está sacando Sacó muchas pelotas Pero no sé Quién se las daba Acá nomás metía Las manos Y sacaba pelotas Metía las manos Y sacaba pelotas Así que llenaron El cuarto de pelotas Y que mi hijo Se asustó Le dijo No vente para acá Y ya es cuando Caminaron hasta adelante Vieron el altar De la Santa Muerte Y todos los trabajos Que tenía ahí mi tía Y se salieron Y me dijeron No, no, no Vénganse para acá Vénganse para acá Y déjenlo Porque Eso no está bien Ya después Con mi tío Que ya le entregué Las llaves Ya le conté Yo le toco Y fíjense Que hacía así Digo Ah, no te preocupes Es que es la niña Dije ¿Cuál niña? Dije La niña La niña De la Santa Muerte Porque así Digo yo Digo No, no sabía Digo Pero la niña Si me dijo Todo eso Que había sacado Pelotas Y ya me dijo No, no le tengas miedo No te hace nada Dije No, pues a ustedes Porque ustedes Trabajan en eso Nosotros no hay que ver Con eso Digo No, a mí A veces he venido Borracho Y El otra vez Se me apareció Enfrente Y le dije Ah, quítate aquí Niña Porque estaba Ventilla de blanco Dijo Y cuando me volvía Hoy día Dijo No, ya estaba La figura Como de a dos, tres metros Dijo Y ya no me lo dije No, discúlpame Y hay cuenta Que le sacó la vuelta Y se fue Joven Vaya Esta Apareció Que quizá No era una niña Tenía la apariencia De una niña Pero a lo mejor Era otro tipo de ser Sí Pues ellos Hacían Mi tía hacía brujería Con la Con la santa muerte Con ella trabajaba Más No sé Si sería eso O no Pero lo que me sorprende Es que mi hijo Dice que Mi otra hija Sacaba Que llenaron El cuarto de pelotas Pero que no sabía De dónde sacaba Las pelotas Que no más Metía las manos Y las sacaba Ajá ¿Y ustedes qué piensan? ¿Cuál fue la conclusión A la que llegaron En ese momento O ese día Cuando te enteraste De las pelotas? Sí Por supuesto Que no era nada normal No había un espacio Que contuviera esas pelotas Como para irlas sacando O sea ¿Iban surgiendo así Espontáneamente Conforme las iba sacando La niña? Sí O sea Ella metía Pues bien Has visto los escritorios Que no más Le sobra como No sé Unos 30, 40 centímetros Los de alto Viéndolos de frente Sí, sí Que no más se miran los pies Entonces ella metía Las manos hacia abajo El escritorio Y la donde Pues agarraba Una pelota Y la sacaba Pero pues yo Lo que yo no entiendo Me sorprende Y dije Bueno Una pelota de tenis Que cabe Sí Todavía es un balón De fútbol De fútbol De fútbol Rápido Todavía está Más o menos chiquito Ajá Dije Cabe Pero ya pelotas Ya grandes Grandes O sea Que le quepan En toda la mano Así En las Estendiendo las manos Pues no Y como la sacas Claro O sea No Y ellos Dicían Que mi hijo Dicían Que nomás Abrazaban Las pelotas De abajo Del escritorio Y las sacaban Por frente Y que salían O sea Por eso Él se asustó Porque empezó A ver Empezó Con chiquitas Y luego Más grandes Y más grandes Hasta que La jugaba Más la motota Vaya Que fue lo que Mi hijo Se asustó Más Porque Él decía Pues sí Yo veía pelotas Pues cualquier niño Pues empezó A jugar con las pelotas Sí, sí Vamos pues Pero ya cuando Sacó una pelotota Bien grandota Pues sí me dio miedo Porque dijo ¿Cómo va a caber Una pelotota En ese espacio Tan chiquito? Ajá Ya no era normal Dijo Algo raro Está ocurriendo aquí Oye amigo Pues qué interesante Relato este De las pelotas Jamás había Escuchado algo Semejante Lo voy a anotar Aquí Para que Tengamos Una referencia A mi querido Juan Antonio Yo te agradezco mucho Y espero que No sea la última vez Que platicamos No, claro Tengo que hablar con ustedes En el taller que tengo Que también Me asustaban a los empleados Y me lo cortaron Y me quedaron los vidrios Ah, sí, claro Tengo muchas historias A contar Sí, vale Bueno, entonces En próximas emisiones Vamos a hacer nuevamente Contacto Claro que sí Buenas noches Gracias Buenas noches ¿Cómo te llamas? Hola Hola ¿Cómo te llamas? Lili 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 Ok, Lili ¿Desde dónde nos escuchas? Desde aquí Desde el Estado de México Del municipio de Zumpango Perfecto ¿Y qué nos quieres contar? Bueno, pues Me gustaría contarles Una historia Es un poco larga Voy a tratar de resumirla Lo más que se pueda Hace algún tiempo Tengo una tía Que tiene una casa Muy grande Muy amplia Es una casa De dos pisos Pero Toda la parte de abajo Realmente estaba vacía Había Sala El comedor La cocina Pero estaba sola Prácticamente En la parte de arriba Acondicionaron nuevamente Una pequeña cocina Y Para entrar a la casa Tenías que pasar Claramente Por la planta Baja Subías las escaleras Bueno Un día Un fin de semana Estaba yo con una tía Con mi tía Y eran como las Dos y media de la mañana Estábamos viendo películas de terror Y me dice El internet empezó a fallar un poco Su modem Su modem se encontraba justamente En donde empezaban las escaleras Vaya Nos acercamos Y le dije Que hay que reiniciarlo Solamente Cuando nos dimos cuenta Y eran Y eran justamente Las tres de la mañana La puerta de la entrada Hacia la casa Era una puerta de madera De pino muy grande Entonces se escuchaba Siempre claramente Cuando alguien entraba Recuerdo que Nos acercábamos Nos acercamos Estábamos al pie de la escalera Y se cerró la puerta De la entrada Vaya No nos hizo Nada extraño Porque pensamos Que era uno De nuestros tíos Y pasó Nosotros seguimos Revisando La conexión Del internet Cuando de repente Empezamos a escuchar Cómo caminaban Por toda la parte de abajo Pero al mismo tiempo Que caminaban Como si un animal Bufara Así Feo O sea Una cosa Realmente Espantosa ¿No? De momento Lo que pensamos Fue que quizá Pues Se habían metido A robar la casa No sé Pasó Seguimos Nos quedamos Un momento Ahí en En la escalera Cuando De repente Mi tía Su mamá De mi tía Mi tía abuela Se puede decir Acostumbra A tener vitrinas Esas vitrinas Que todos Los vidrios Se mueven Cuando Quieres abrir Un cajón ¿No? Entonces Recuerdo Que Se empezó A escuchar La vitrina Así como Como si quisieran Sacar un cajón Pero con Fuerza En ese momento Nos quedamos Espantadas Realmente Sin saber Que hacer Ahora Y eran Las 3.33 De la madrugada En su casa Parece un laberinto Porque por la parte De arriba Hay una bajada Pero Por la parte De atrás Se puede decir ¿No? Entonces Ella se salió Y Le llamó A sus hijos A sus primos Bueno pues Total que Se levantaron Fueron a revisar Y pues No O sea La casa Estaba Pues intacta No había nadie Este Todo estaba Normal Hasta cierto punto Pero pues Fue algo Muy Muy Feo Fue algo Muy Escabroso No pudimos dormir Esa noche No No pude dormir De verdad Que Yo creo que De las cosas Que me han sucedido Esa ha sido La más La más Pues la más fuerte Realmente Es No No sé Fue algo Inexplicable Así Horrible ¿No? Ya posteriormente Pasó el tiempo Entonces Lo Lo platicamos Con Una Vecinita Que Eh Estaba en un No viciado Creo que le llaman Entonces ella Nos comentaba Que Pues que Probablemente Nosotros Al ver ese tipo De películas A cierta hora Pues que también Podíamos Como que atraer O abrir portales Pues que era Muy peligroso No Digo Digo La verdad Es que Fue algo Muy Muy feo Muy fuerte Se escuchaba Así Feo O sea Así como Como si un animal Estuviera por toda la planta baja Caminando Y queriendo sacar cosas Se escuchaba una respiración Muy 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 Fea Muy fea Honestamente No nos animamos a bajar Porque si nos dio mucho miedo Y yo soy de ese tipo Personas que Que no No Creía Como que al 100% ¿No? Siempre he tratado de buscarle alguna explicación A las cosas Pero A partir de eso Eh Pues De verdad que Ya ahora cualquier ruidito O cosa así Ya no Prefiero no Dudarlo ¿No? Digo Esa es mi historia Y Y tengo muchas más Ok Pero Ya tuvimos solo la oportunidad Hace algunos días También veíamos Que decías Llámeme Aquí estoy lista Y mira Por fin Pudimos hacer esta comunicación Y por supuesto Leí que si ya Pudimos ahorita platicar En las próximas emisiones Vamos a seguir conociendo Lo que tú nos quieres contar Muchísimas gracias Muchísimas gracias Me encanta mucho su programa Y los escucho siempre Muchas gracias Excelente noche Hola buenas noches ¿Cómo te llamas? Bueno ¿Cómo te llamas? Eh Me llamo Rodrigo 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 Bienvenido ¿Desde dónde nos escuchas? Soy de La Paz Baja California Sur Saludos a todos los amigos de por allá Rodrigo ¿Qué nos quieres comentar? Pues Yo estoy en un seminario de cesano Donde se estudian los padres Y En varias ocasiones Nos ha pasado Que cuando alguno se queda solo Siente paz O se siente mirada Entonces Se tiene la creencia Que En el área donde están Los seminaristas De curso introductorio Hay un señor Una niña Que se aparece Pero Es con una mirada Se siente la mirada Muy profunda Como que te observan Y en algunas ocasiones Nos ha tocado Que Que nos rompe santos Pero especialmente Nada más Se rompe el santo De la cabeza Ok Actualmente Sigues estudiando En este seminario Ajá Oye Y por ejemplo Ahí Los maestros Los que están dando La instrucción Que opinen Acerca de estas situaciones Que ocurren En este sitio Pues ellos Creen que si puede pasar Porque Enfrente del Seminar Del edificio De curso introductorio Está el curso de prepa Y en el Y en los edificios De prepa Dicen que se aparece La otra parte De la familia Que es un niño Y la señora Porque dicen que En veces Las luces de los baños Se prenden en la noche Y se quedan Así hasta la mañana Y han visto Pasar sombras O niñas pequeñas En dos O tres De la mañana Siendo que Aquí no hay Bebes No sabes Que fue ahí Antes de ser El seminario Era monte Ok Porque estas Apariciones Me podrían referir A cuestiones De personas Que fallecieron En este sitio Incluso pequeños Y que Murieron en una Cuestión trágica Y por eso Se pudieran Estar apareciendo No importa Que ya haya sido Hace muchísimos Años Y cuando platicamos Así con los padres Nos dice que Si puede ser posible Porque hace Poco más de un año Un padre falleció Y se cree Que falleció A causa De brujería ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Lo que pasa Es que se cuenta Que el padre Estaba en un pueblo De aquí Que se llama Santiago Entonces Se dice Que en ese pueblo Habitan Mucha Se habitan Muchos Brujos Muchos Hechiceros Entonces Ellos cuentan Que al padre Una vez Llegó Un arco A querer Bautizar A un bebé Pero quería Sin nada De preparación Y nada Entonces El padre Le dijo Que no Entonces A raíz Todo el padre Comenzó a tener Accidentes Automovilísticos En la carretera Hasta que En el último Que tuvo El carro Le cayó encima Y Fue aplastado Por el carro Y murió Por aplastamiento Del carro Terrible Oye pues Si Yo pensé Que Al decir Que había Muerto Por brujería Él había Caído Enfermo Es que Se supone Porque Enflacó Un poco Empezó a inflacar Se le presentaron Problemas de salud También Y la camioneta Esa camioneta Varias veces Se le acercaron A preguntar Si conocían Bucos O cosas así Ya los dos Tres minutos Que se le acercaban Las personas La camioneta Empezaba a fallar Se detenía Y ya no quería Andar La llevaban Con el mecánico Y no encontraba Nada Al tiempo Empezaba otra vez Igual A funcionar Pero sin Sin explicación Ok Si si amigo Mira pues es que También En este lugar Pueden Parecerse Pues situaciones Que No tienen Una explicación Lógica Ahí me imagino Que Cuando viven Algún tipo De lo que nos Estás contando Acuden A la oración Precisamente Por ser un seminario Sí Aquí tenemos Tres rezos Al día Más las misas Y los rosarios Y eso Oh bien Entonces Por esa parte Ustedes se sienten Protegidos Hay ahí Esa coraza Aquí tenemos Oye Pero además Tú en alguna ocasión Has sentido miedo Ahí en ese sitio Los primeros Los primeros días Porque hubo una vez Que Que yo me quedé En los cuartos Y ellos se fueron A otra A otra parte del seminario A ver una película Entonces Yo estaba acostado Y estaba En el teléfono Entonces Sentí que Alguien entró Porque la puerta Se tiene que empujar Y se escucha Entonces Yo sentí Como que alguien entró Y dije A lo mejor Y es el padre Que viene a ver Que estoy haciendo Y cuando sentí Que caminaron Por el pasillo Entraron a mi cuarto Y yo sentí Como la mirada fija Pero al sentir La mirada fija Y no escuchar Que me hablaran Volteé Y no era nadie Entonces Escuché que alguien Seguía caminando En el pasillo Entonces lo que yo hice Pues salir a ver Quién era Y no era nada Y así estuve Como unas dos Tres horas más solo Pero en esa edad De esos lapsos Yo escuchaba pasos Entonces Ya al rato Llegaron mis compañeros Y ya Les platiqué Y ya me platicaron Que ellos también Habían sentido pasos Pues la noche Se escucha Como que Corren Nos esconden cosas Y así Vaya Oye Pues qué bueno Que tuvimos oportunidad De platicar contigo Y ahorita Esta noche Ahí te encuentras En el seminario Sí Pero estoy en otra área Ahorita estoy En los cuartos De prepa Como hubo un brote De COVID Aquí adentro Estábamos algunos Separados Ah ok Porque te iba a preguntar Oye Si te dejan Escuchar el programa No Listo estoy aparte Estoy en un En un dormitorio Solo Pero estaba haciendo Tarilla Estaba escuchándolo Ah me parece Perfecto Que también Estés aquí Participando Y que nos hayas Compartido Esto que sucede En el seminario En el que estudias Que tengas Excelente noche Gracias igualmente Hasta luego amigo Hola buenas noches María Lilia Rojas Villagrán María Lilia ¿Desde dónde nos escuchas? Buenas noches ¿No los escuchas bien? De la Ciudad de México De la delegación Gustavo Amadero Bienvenida Sí, sí las escucho bien Ay perfecto ¿Y qué nos quieres contar? Mira Pues yo tengo un relato Acerca de De un Que pasé Una Pues Una noche En un hospital Ok Venga ¿Qué ocurrió? Pues mi hija se Mi Mi ¿Sí? Buenas noches Mira mi hija Ella Seguido se enfermaba Sí Este Y en una ocasión Pues De esas De esas Fea Este Me enfermo en la noche En la madrugada Digamos Y este Y pues Corría urgencias Corría urgencias Y Ese día Me pasó En el hospital De Tlatelolco Este Revisaban Los doctores A mi hija Y este Y cuando Y cuando La estaban Revisando Afuera Estaba una señora Pues ya grande Con su hija Y este Al momento De que sale La señora Se pone a platicar Con mi hija Y le dijo Que que tenía Mi hija En este tiempo Tenía siete añitos Y este Después Ya de ratito Pues la subieron A piso Y este En el transcurso De la De la noche Este Pues yo tenía Ahora sí que Tenía la costumbre De Desde el tercer piso A bajarme A la planta baja Pues el baño ¿No? Sí Y este Después de tiempo Después de ¿Qué pasarían En los otros Entre tres días Tres, cuatro Casi una semana No recuerdo bien Este En En la mañana Los doctores Me dicen Pues que me salga Del Este De ahí del ¿Cómo se llama? Pues de donde estaban La fueron a revisar Del cuarto Donde la fueron a revisar Te estoy hablando Este Que eran Que las Las seis de la mañana Ok Y este Y un día Un día antes Este Eh Perdón Fue Fue como a las tres de la mañana De ese mismo día Un día antes Este Bajé al baño Y me encontré A la señora En el baño Sí Pero nunca 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 se me hizo raro Que Que una Un paciente Fuera estar en un baño Donde Donde entra toda la gente Digamos ¿No? Sí Este Le pregunté Que cómo seguía Y ella me dice No Pues mira Yo ya Ya mañana salgo Dice Ya mañana me dan de alta Digo Pues que bien señora Y al momento Me preguntó por mi hija Y le dije Que todavía seguía en piso Y que No sabía cuándo La iban a dar de alta Y la señora Pues bien tranquila Me dice No se preocupe señora Dice Mire ya mañana Este Se la lleva Dice ya mañana Se la van a dar de alta Dice yo también Ya mañana me voy Sí Le digo Ah que bien señora Pues que gusto Ya este Ya al Al otro día En la mañana Este Los doctores me sacan De ahí Del consultorio Sí Para revisar a mi hija Y este Y me Y me regreso al baño O sea Agarro Y me vuelvo a cabezar Otra vez Hasta la Hasta la planta baja Y ahí me encuentro A la hija de la señora Ok Y este Y me dice Este Hola Hola Dice Buenos días ¿Cómo está? Le digo Bien ¿Y tú? Me dice No me dijo nada En el momento Simplemente se puso Se puso muy este Muy triste Sí Y es Y le digo Este Mira Agárrele Pero muy triste Y si ¿Estás como esta señora? Le digo Bien Muy muy bien Le digo ¿Y tú? ¿Y tú mami cómo está? Y me dice Ah señora Dice Este No para esto Antes de preguntarle Por su mamá Yo le hice el comentario De que yo había visto A su mamá En la madrugada ¿No? Y la señora La muchacha Muy sorprendida Me dice ¿Cómo? Dice ¿Cómo puede ser Dice De que haya visto A su mamá? Ajá Le digo ¿Por qué? Dice Porque mi hija Mi madre Dice Murió A las doce De la noche Entre doce Y una de la mañana Y lo que me sorprendió Fue de que Yo pues yo Igual Digo No No me digas eso Me dice Sí señora Lo que pasa Dice Es que mi mamá Dice Se quedó Con la Con la preocupación De su hija Y este Pues yo en el momento Yo nada más Lo que hice Fue darle un abrazo Y darle el pésame Y con Con la sorpresa Con la impresión Impresión Este A pie de cabeza Porque pues digo Híjole Es impresionante ¿No? A veces uno es muy escéptico En esas cosas Claro Y créanme que Que ahí fue cuando Dice que de verdad Que hay espíritus Y más en los hospitales Oye pero mira Esta mujer muy segura Te dijo yo Mañana Esa Me voy Sí 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 Me lo dijo así Muy muy seguro Mañana me voy Dice Y no te preocupes Tu hija Ya no sale Fue lo que a mí Me impresionó De que pues En la mañana siguiente Los doctores al piso Revisan a los niños Y me dicen Señora Tu hija ya está O sea Tenía razón Esta mujer La aparición De esa mujer Sí Sí Oye Lili Pues Y lo más sorprendente Es que Perdón Perdón Hace tiempo Me pongo yo a pensar Y digo O sea Sorprendentemente Cómo puedes Si lo posible Que hasta apenas Más ya quedado El 20 De que ningún paciente Que está en pabellón Puede bajar A los sanitarios Claro En la planta baja Exactamente Entonces Como que Híjole Si te pone a pensar Te pone a pensar Claro Porque si Si fue No 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 Sí Porque te pones Igual Un relato pequeño Aparte de ese Fue la última vez Sí Te pones a pensar Y dices Oye Qué impresión Cómo la vi Y cómo Pude platicar Con ella Entonces Una situación Que jamás Se te va a olvidar Y nosotros Te agradecemos Que la hayas compartido Aquí No Hasta la fecha Ok Entonces Acudiste nuevamente Al hospital Por tu hija ¿Verdad? Sí Hasta Yo ayer Ayer Ya fue Una de las Que más veces Hablamos Una vez Este Pero en esta Acuación No se entró a Pelos Con esta Acuación Fue En la En la Química Del Seguro De 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 Ese día Igual Mi hija Siempre Se ponía Pues mal En la madrugada Siempre Te comento Que al momento De que De que La estaba Revisando La doctora Había Un pacientito Un niño Con su Mamá Enfrente De Donde Estaba Mi hija Y Al momento De que La estaban Revisando Yo veía Al niño Que quitaba Y ponía El celular O sea Pero Su carita De sorpresa De Sorpresa ¿No? Y Yo veía Que le decía A su mamá Y su mamá Veía Y quitaban Y ponían El celular Pero en Dirección A donde Estaba La doctora Con Mi hija Revisándola Después Este Pues yo Con la Dentro Era Que estaba A un lado Pues La Que Como Curicidad ¿No? Y al ir A ver Pues también Ella nada más Es el gesto De que Pues que se callaran Que no quisieran Nada ¿No? Y Al ratito Me dice Doctora No sea mala Señora Si me puede Dar permiso Para revisarla ¿Está bien? Le digo Sí doctor Está bien Al momento De que Yo me hago Un lado La mamá Del niño Me habla Y me dice Que venga Le digo Sí Pues de verdad Que mi sorpresa Fue Que al Al yo ver El celular En modo De cámara Hacia donde Estaba Mi hija Un niño Meciéndose En la pierna De la doctora Un niñito Así Se veía clarito Transaente Pero un niño En fin Y fue muy También fue Causa de asombro Porque Ponemos el celular Y el niño Se veía Como que agarraba De la perna De la doctora Y Igual Jugando Y de cual Forma La doctora La enfermera Nos desea Que no dijéramos Nada En el reto De la madrugada Se ven a mi hija Piso Y el otro día Yo me encuentro En la enfermera Y me dice ¿No se espantó Señora? Le digo Y me sorprendí No hace como Que me haya espantado Le digo Pero sí me sorprendí Pues Yo creo Para mí A mi modo de pensar Son los espíritus De los niños Las ramitas Dice que se quedan aquí Son pequeños Y pues no saben Que murieron Y aquí se quedan Pero sí Es sorprendente Y una vez Pues es escéptico Dice no pues No es cierto ¿No? O sea no existen Los espíritus O no No están aquí Pero sí O sea A mí me consta Ya ¿Y dos? Fueron dos experiencias Dos experiencias Sí Ok Bueno pues Te agradecemos muchísimo Lili Que hayas dejado Este testimonio De experiencias En el hospital Que Un lugar En el que Hay mucho Sufrimiento Dolor Fallecimientos Que hacen Que precisamente Ocurran este tipo De situaciones Así Desgraciadamente Es un lugar Pues lleno de Lleno de No de error ¿Verdad? Pero sí de mucho sufrimiento Ok Son cosas que A nadie se le desean A nadie A nadie Está en un hospital Por supuesto Pero bueno Gracias a Dios Ya La hija ya tiene 6 años Ya Gracias a Dios Ya Ya salimos de todo De como estaba Chiquita Sí Afortunadamente Qué bueno Gracias a ustedes Que me Que me escucharon ¿No? Pues tuve la oportunidad De que me pasaran Al aire Otras veces Nada más Participada Por medio De mensajes Pero pues de igual forma Pues solicitados Porque pues es un programa Muy Muy bonito Yo tengo muchos recuerdos Desde el momento Que empezó Con San Ramón Entonces De como la familia Nos reuníamos O ya pasamos Escuchando el programa Claro Claro que sí Pues entonces Ya 25 años Se dice fácil Pero ya es toda una vida Y qué bueno Que seguimos aquí juntos Y vamos a seguir Escuchando relatos Pues sí Adelante Muchas gracias Nuevamente Excelente Gracias Hasta luego José Bienvenido Hola Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien También Perfecto Iniciando Escuchando esas experiencias Que ustedes quieren compartir ¿De qué se trata Lo que vas a platicar José? Sí Bueno Es que Lo que pasa Que yo trabajo En un hotel Llevo 5 años Sí Pero Incluso Un día Se nos abría Una puerta Siempre Siempre Se nos abría Duró así como 15 días Sí Abriéndose Diario casi Pero un día Un día Fueron como Las 2 2 de la mañana Una y media Sí Y se abre la puerta El momento De que se abre la puerta Se recibe una llamada Pero esa llamada Se escuchaba Así muchísimas voces Muchísimas Así como No sé Gritos Pero así Pues muy Pues sí Sí Claros ¿No? ¿Esta llamada Se recibe En la recepción? Ah no En un celular Ah ok En el celular Sí Y ya Y ya Pues lo dejamos así Y vuelve Volvió a sonar De hecho así Volvió a sonar Este Y Y no O sea Lo dejamos así Sí 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 Nos sacó Un poquito Dónde Porque somos Dos compañeros En el hotel ¿No? Los que estamos De pura noche Sí Ya lo dejamos así Pero en la mañana Le quisimos volver a marcar Y el número no existía Ok Oye Pero en este sitio Ha ocurrido a lo mejor Un fallecimiento Ajá Sí ¿Sí? De hecho sí Sí De hecho sí Bueno No digo los nombres Nada más para no Claro Ajá Sí Bueno Sí Pero sí Se ha habido varios La verdad Sí Varios Muertos Y sí Oye Pero son empleados De este lugar O qué ocurre ¿Por qué hay tantos fallecidos? Es que no, no, no Son Uno No, uno Apenas hace poco Acaba de Hay ser Pero Por muerte natural Se quedó ahí Y nosotros Pues así Nada más Porque Pues luego Los llevan a dejar así Ah Pero sí De hecho O sea Pues sí han estado Ahí Vaya Entonces José Trabajas en un hotel En el que Ocurren situaciones Extrañas Que tienen que ver Con lo sobrenatural Y ya todos los que Ahí trabajan Yo creo que tienen Conocimiento de esto Sí ¿Sí? Sí, de hecho sí Sí Lo siento O no has tenido La oportunidad De checar El circuito cerrado Algo que pudieran Verificar También De hecho Se nos sube El elevador Así como A veces A las dos De la mañana A tres Se sube al segundo Piso donde fue El que falleció Apenas Hace poco Ah, ok Es verdad Oye José ¿Y te da miedo Estar en ese lugar? Sí A veces Pero Dices Es algo soportable Para continuar Trabajando Sí De hecho De hecho Sí Ya me acostumbré Un poquito Ya llevo un poco De cinco años Sí Pues trabajando Trabajando aquí Y Pues sí Ya me acostumbré La verdad Pero pues también Luego se han quejado Fíjense Así de Se oye Que andan En los pasillos Y pues Como tiene cámara En los pasillos El hotel Ajá Pues la verdad No se ve nadie No hay nadie Y dice la gente No, pues corrieron Se azotaron Brincaron O así luego Que están haciendo Mucho ruido En la habitación De arriba Y pues no No, no hay nadie De hecho De hecho No hay nadie Sí, de hecho Pues luego Sí se oyen así Ruidos Sombras Luego estamos Estamos así Bueno Sentado ahí Y se ve la sombra Así que pasa Vaya Y va Varios meses Sí Sí, un poquito Y sí O sea Sí, bueno Con las visitas Por decir Pues sí Es una cosa Que nos explican Bueno Lo que más No nos acuerdan Fue lo de la llamada Claro Porque escuchaste Varias voces Sí De hecho No sé Por qué sería O qué Qué explicación Le tomas Pues es que Y fue directamente A tu celular O a algún compañero No A mi celular Directamente Bueno Bueno Pues es que También dices A la mañana Quisimos marcar Y dicen que Ese número No existe Entonces Ajá Entonces lo pusimos Así en nuestra Antavoz Y eso Y primero nos salió Que de condado Y que luego Bueno así Decía Pero no recuerdo bien Porque eso ya tiene Como unos dos Tres años Vaya Oye José Pues definitivamente No hay que decir El nombre de ese hotel Porque muchas personas Evitarían ir Pero otras tantas Si quisieran Estarían ahí Buscándole Claro Estar en ese lugar Para checar Qué es lo que ocurre De hecho Que cree que El más El más El que da más miedo Miedo Es el cuarto piso Como se mantiene apagado Pues sí Como que Se ve que te observas Se ven Sí luego Como que Sombras O así Pero No sé si Luego sea Me imagino Ya ves que la mente También crea cosas La situación La mente Tradiciona De tanto que lo piensas Pero no Luego si se oye La verdad Si se oye Los ruidos De hecho Tengo muchas más Más historias Que contar Pero no sé Si se puede ahorita Ok Oye ¿Alguna vez No has intentado Con tu celular Tomar algún video? No ¿Qué cree que no? De hecho Solo tengo uno Donde Contrón Se me prende Sí ya ves Que se prende Solo El botoncito rojo El de color Ok El poquito Se prende Se ve como Se prende Solo de hecho Eso sí Eso sí Pero sí Otro video Que no me he tomado Pero sí Lo voy a intentar De hecho Ok José Pues ¿Qué te parece Que en una próxima emisión Te marcamos Ya tenemos A la siguiente persona Que va a contar Su relato Pero esto Nos va a dar El motivo Para estar en comunicación Contigo Y que nos sigas Platicando Estos relatos Que te No Sí De hecho Sí Tengo varios Si quisiera Ok Entonces te vamos a invitar A continuar esta noche Escuchando los demás relatos Y en una próxima emisión Te marcamos Ok He seguido su programa Desde hace mucho Y sí Muy bien Me da la alegría De que contarles Mis historias Tengo varias Pero Claro que sí José Mientras tanto Que tengas Excelente noche Y te marcamos Nuevamente La historia Es un municipio No me sucedió A mí sucedió A mi tío Sí Él nos cuenta Que una de sus Borracheras Pues Saliendo a la cantina Le sucede Que Pues Un poco Desconcentado Vea a una persona A lo lejos De traje negro Como muy fino Totalmente Fuera de lugar Pero como es muy común En los ranchos Que Se salude Sea día Sea de noche Es una cuestión Normal Algo muy diferente Aquí en la ciudad Te conozca O no Se saluda Va de camino Iba en una bicicleta A su lugar Pasa el señor Le alcanza Y dice Buenas noches Pero Nada de respuesta Ok Sigue Y pues En ese grado De Estatulado Pues Piensa que Es normal O no es normal ¿Cómo? Bueno Cuando están Se regresa Se regresa A buscar al señor Que estaba lejos Voy a buscarlo El trajeado ¿Cómo? No me contesto Ya lo empieza a buscar Lo ve Lo ve En unos surcos Surcos de maíz Se queda viendo Según Tengo que alcanzar A que me diga Buenas noches ¿Por qué no me dijo Buenas noches? No Va Empieza A checar De repente El monigote Da un salto Unos dos metros Ahí todavía Se le hacía Común Como normal La verdad es que Para nosotros Fueron cómo Recizar ¿Cómo va a ser normal? Ok Hasta ahí No había ningún problema Sigue Va a ir a decirle Buenas noches Se empieza a percatar De algo De que en el brinco En el andar Este mono tenía Una pata de gallo Y una De caballo Se queda Ok Reacciona Ahora sí Como que Vamos a bajar La borrachera Agarra La bicicletita Se da la vuelta Agarra todo lo que puede Voltea Como el mono Va brincando En los techos Como si nada Detrás de él Va Más Más rápido Más rápido A llegar Llega a su casa Tira la bicicleta Toca Entra Y dice Ah Ya 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 No pasa nada Ok Voltea A la tía Le dice ¿Quieres desayunar? Sí De una desayunar Sienta Voltea A la tía Venías con alguien Se pone Para Dios No Sabes que No quiero Desayunar Vámonos A dormir Vámonos Ya Vámonos Se meten Se van a dormir Y ya están A la cama Bueno Ya Vámonos A dormir Dice Oye Como que alguien Se está queriendo Brindar Bella Fámate No 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 Cállate Cállate Vámonos A dormir Y reza Dórmete Ya Dice El tío Al tío Ya Ya Se queda Un man Rápido Salte ahí Sepa Ok A la mañana Siguiente Ya Este Pues Fuero Le dije ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? Nada Salen a ver Y Pues efectivamente Había pisadas O cosas Rastros En el techo Y a los alrededores No Pues ya Siempre Me dicen No Es que Me encontré Un trafiado Pero resultó Que tenía Una pata de gallo Y una de Caballo Entonces Quedó En el este Que Pues no es tan bueno Querer A fuerzas Que te den el saludo Pues es una historia Que Hasta ahorita A la noche Es una de las que Contamos más Y se ha quedado Como una experiencia De Al menos En la noche No trates De que alguien Trajeado Te den Claro Y es que Estas características No nos llevan Más que en pensar En un ser maligno Y entonces Definitivamente Dices No Mejor ni acercarse Porque Fue una experiencia Muy fuerte El fantasma errante